Música Muy buenas tardes queridos estudiantes El día de hoy vamos a hablar acerca de las anémonas y los corales Muy bien vamos a hablar de las anémonas Las anémonas se anclan a los corales y las rocas Sus tentáculos pueden crecer hacia arriba Crecen hacia arriba alrededor de sus bocas Mira necesito que observes bien Esta es la boca de la anémona Y estos que parecen los pétalos de una flor Pues son sus tentáculos ¿Y dónde está? ¿Dónde se ha? ¿Dónde está anclada? ¿No? Se ha anclado pues en una roca Esa es su ubicación Ellas viven en el mar Estamos viendo del mar Ahora podemos verlo desde abajo Mira Veemos la parte de arriba Desde arriba Ahora vemos desde abajo Mira cómo está anclada acá Para que una anémona de mar pueda comer Tiene que esperar su alimento Pues ya sabes no se va a mover de su sitio Entonces tiene que esperar que el alimento pase ¿Ya? Entonces el alimento viene así Nadando dentro del agua Y ellas pican la presa Como uno de sus tentáculos De repente acá Chocó Plac Entonces Una vez que lo pican con su tentáculo Este tentáculo va a descender suavemente Y lo va a llevar hasta su boca Para que la anémona se alimente Estos filamentos Que vemos acá ¿Ya? Estas puntas aquí Van a ser urticantes Es decir Van a producir Picazón Van a producir heridas ¿Ya? Y ya hemos visto los nidarios Ayer vimos las medosas ¿No? Los nidarios tienen esta característica ¿No? Entonces ellos Con esta Este sirve para defenderse De otros animales Y también Para Cazar ¿No? Para capturar a sus presas Como dice acá Son como pequeños arpones Que son lanzados ¿No? Este es lanzado Cuando algo se rosa Contra ellos Entonces Ahí pueden Atrapar a sus presas Hay diferentes tipos De anémonas Y diferentes colores Mira La verdad que las anémonas Son muy bonitas ¿No? Sus colores son tan Radiantes Tan llamativos Mira Esta vez vive En la profundidad Del mar Tienes que saber Que cuando un animal marino Vive en lo más profundo Pues Tiene esta característica De luminosidad ¿No? Porque entre más profundo Está del mar Es más oscuro Esta Mira De este color Rosado Aquí vemos Sus tentáculos ¿No? Y acá Acá vemos el orificio De la boca ¿No? Parece que fuera una selva Era un lleno de flores ¿No? Pero no No es un animal Es un animal invertebrado Mira Ahora vamos a hablar De los corales Ese es un tipo de coral Mira Los corales Parecen rocas Pero en realidad Son como un grupo De pequeñas anémonas Que forman una concha Dura al crecer ¿Qué son los corales? Son organismos Coralinos Llamados Pólipos Son Autosuficientes Son animales Coloniales Es decir Que viven en grupos Veamos acá Todo esto Pero es mí Parece un Un grupo de flores ¿No? No Son corales Ahora Pertenecen a un grupo Que se llama Filosidaria De una clase llamada Antozoa Están asociados Íntimamente A las comunidades Calizas Que construyen Y que se conocen Como Arrecifes ¿Ya? Mira acá Mira Esto En los Es decir Que ellos Se van a Construir su colonia En los Arrecifes ¿No? Entonces Aquí vemos Esto tan colorido Vienen a ser Los corales Ahora Hay algunas Como ves Que son Translúcidas ¿No? Dejan pasar la luz No es que sean Transparentes ¿No? Son Translúcidas Dejan pasar la luz Los espectaculares Los espectaculares Tonos De color De los Arrecifes Provienen de miles De millones De algas Son las Saltelas Que albergan Mira Estos son Microscópicos Ellos realmente Son así Mira Pero Esas Algas Que se han Anidado En ellas ¿No? Esos millones De algas Microscópicas Son los que Le van a Generar Los tonos Del color Y de Ese color De donde Viene De la Arrecife ¿Ya? Ahora Los corales Al igual Que los Milarios Varían mucho En su tamaño Y en su forma Mira Vimos a uno Que parecía Más bien Unas rosas ¿Verdad? Ahora mira Este Esta forma Tan espectacular A mí Me hace Pensar En un cerebro ¿No? O en un Laberinto Vaya ¿No? ¿Por dónde Salgo Por acá? Yo puedo Entrar por acá Y de ahí Meto por acá Y luego Entro por acá Sería espectacular ¿Verdad? Mira Pues Esta forma Son Son Simplemente Impresionantes Mira Acá tenemos Más corales ¿Ya? Ya hemos visto El color Es porque El arrecife Pues En el Soplo En Estos Animales Microscópicos ¿No? Le Le va Proporcionar El color Aquí vemos Una mezcla Entre rojos Y violetas Acá vemos Una mezcla Pues De amarillo Y Crema No sé Un lila ¿No? Ahora Están en peligro De extinción Esa es la parte Penosa Están en peligro De extinción Estas bellezas Debido a que Al calentamiento Global Pero ¿Qué tiene que ver El calentamiento Global Acá Con Los corales? Mira Tú sabes Que el calentamiento Global Se debe Porque Nuestro Planeta Pues Sofre Un ataque De contaminación Por parte De nosotros Los seres Los seres humanos Los más inteligentes De la especie Aquí estamos Nosotros Depredando Nuestro propio Planeta La Alta En alto Uso De plásticos Arrojar Desechos Al mar También Tenemos El uso Incontrolado De papel ¿No? Talamos 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 Árboles Y árboles No sembramos Obviamente El planeta No tiene Cómo Enfriarse Entonces Suben Las temperaturas De todo El planeta Esto Hace Que Se derritan Los hielos De los polos Sube El nivel Del agua ¿No? Ahora La capa Y ozono Está debilitada Entonces Esto Produce Pues Que Miles De animales Muera Miles Miles De animales Mueren A diario Por la Contaminación Por el Calentamiento Global Entonces Obviamente Ponemos En peligro Uno De ellos A los Corales Ahora La pesca Sin control ¿No? Estos animales Necesitan Comer ¿No? Entonces Si pescamos Sin control No Solamente En las Épocas De que Este pescado Ya está En edad Adulta Se pesca Y cuando Está en época De reproducción No se pesca No Se pesca Todo el año ¿No? Entonces Obviamente No hay alimento Para animales Como Que No se Desplazan Como los Corales Ellos tienen Que esperar Su alimento No pueden Viajar A buscarlo Entonces Obviamente Se va a extinguir Si no hay alimento Estos animales Son importantes Para el ecosistema Marino Y estarían En peligro De desaparecer Más o menos En unos 100 años Miren lo peligroso Lo que estamos Haciendo Bueno Dejándote Con esta Reflexión Por favor Ustedes Que son la Generación Venidera A cuidar Más El planeta El planeta Nos ha dado Un jalón De orejas Muy fuerte Por Con esta Enfermedad Y si Se ha expandido Es porque No hemos sido Lo suficientemente Responsables Entonces Vamos a tomar Conciencia Basta de usar Tanto plástico Basta de quemar La basura Basta De no Reusar Vamos a Reusar Vamos a Reutilizar Vamos A reciclar Ya Vamos a Bajar el consumo De energía Porque tener Todos los focos Encendidos Porque tener Televisor Computadora Todo al mismo Tiempo No Vamos a Controlar También En casa El consumo De energía Tú eres La generación Que va a Cambiar El mundo Lo va a Hacer Mejor Yo sé Que lo vas A hacer Mejor Porque tú Si vas A tomar Conciencia Nosotros Estamos Ya Limitados Por nuestro Tiempo Ya Hemos cometido Muchos errores Con nuestro Planeta Y Estamos Tratando De componerlo Pero tú Eres el que Va a Poner El punto Va a Poner El fin A este A este Mal cuidado Que le hemos Dado A nuestro Planeta Y yo sé Que tú Si lo vas A poder Lograr Te envío Un fuerte Abrazo Un beso Enorme Te quiero Mucho Cuídate Y conmigo Será Hasta la Siguiente Oportunidad Un beso 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 Gracias.